Buenas tardes licenciado, mi nombre es Valesca Hernández, estudiante del segundo Ciencias 1. En este momento voy a hacer la exposición de mi proyecto de matemáticas, explicando tres ejercicios, uno de trigonometría y dos de logaritmos. Vamos a realizar nuestro ejercicio de trigonometría, que es el coseno de 75 grados, que es igual a 30 grados más 45 grados, no hay problema si lo hacemos al revés, 45 más 30 grados, siempre y cuando respetemos el orden de nuestra identidad. Aplicando nuestra identidad nos dice que primero debemos aplicar el coseno de nuestro primer ángulo por el coseno de nuestro segundo ángulo, que nos quedaría coseno de 30 grados por coseno de 45 grados. Pero como coseno siempre no respeta el signo y como aquí tenemos un más, aquí debería ir menos. Continuando sería menos seno de nuestro primer ángulo por seno de nuestro segundo ángulo, que quedaría seno de 30 grados por seno de 45 grados. Debemos de tener en cuenta que siempre van a ir primero cosenos y luego senos. Para realizar nuestro segundo paso tenemos que tener en cuenta nuestra tabla de valores de los ángulos, pero como ya los hemos aprendido nos quedaría igual y reemplazamos valores. El coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2 por el coseno de 45 grados, que es igual a raíz de 2 sobre 2. Tenemos en cuenta que siempre va el menos y miramos en nuestra tabla que seno de 30 grados es igual a 1 medio por seno de 45 grados, que es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces en este momento vamos a aplicar primero multiplicaciones y luego la resta, obviamente por la jerarquía de operaciones. Entonces nos quedaría raíz de 3 por raíz de 2 nos es igual a raíz de 6, ya que tienen el mismo índice, sobre 4. Continuando, bajamos el signo de menos y multiplicamos. 1 por raíz de 2 es igual a raíz de 2 y 2 por 2, 4. Y en este momento tenemos una resta de fracciones homogéneas. Como tienen el mismo denominador, lo ubicamos el mismo. Y hacemos la operación de los numeradores, que sería raíz de 6 menos raíz de 2, que nos da a raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Y ahí quedaría. En este momento vamos a realizar los ejercicios de logaritmos. Vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de un producto que es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. El ejercicio que ahora vamos a realizar es logaritmo en base de 2 de 16 por 8, que es igual a logaritmo en base de 2 de 16 más logaritmo en base de 2 de 8. Que esto es igual a 4 más 3 igual a 7. Se preguntarán por qué. El 4 sale del logaritmo en base de 2 de 16 y el 3 sale del logaritmo en base de 2 de 8. Entonces, logaritmo en base de 2 de 16 por 8 es igual a 7. Porque si elevamos el logaritmo de 2 a la séptima potencia es igual a 128. Y si multiplicamos 16 por 8 es igual a 128. Ejercicio de logaritmos. Con la propiedad logaritmo de una potencia. Que esto es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia. El ejercicio que tenemos aquí es logaritmo base 2 de 16 al cuadrado. Que es igual a 2 por logaritmo base 2 de 16. Igual a 2 por 4 que es igual a 8. Se preguntarán de dónde sale esto. El 2 lo pasamos directamente. Pero logaritmo base 2 de 16 es 4. Entonces nos queda como resultado de lo que expliqué. 2 por 4 es igual a 8. Y así es como nos queda este ejercicio del logaritmo de una potencia. Siempre debemos de recordar que tenemos que multiplicar el logaritmo por la base de la potencia. Gracias.